¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Empezamos la semana como siempre felices y nos encanta compartir con ustedes todo lo que está pasando en el arte, la cultura y el entretenimiento. Y recuerden que a partir de hoy ustedes nos pueden ver a las 8 en punto a través de TV Perú 7.3, en Movistar 12 y Claro 15. A las 8 y 30 nos encontramos en TV Perú para que ustedes tengan una mañana con mucha información cultural y en TV Perú HD nos encontramos en la noche a las 7 y 30. Así que muchísima información cultural para todos ustedes. Vamos a empezar entonces el programa con Jorge Millagui. Jorge Millagui es un artista plástico que siempre nos sorprende con sus propuestas. Él en algún momento se encargó de hacer la escenografía de Metrópolis y por supuesto todos nos quedamos encantados, no solamente con su obra sino también con la calidad de persona que es Jorge Millagui. Aquí les presento una nota para conocer un poco más de su trayectoria. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Millagui, soy artista visual y bienvenidos a mi taller ubicado en este edificio del INSEE. Bueno, yo soy pintor de formación, estudié artes plásticas en la Universidad Católica del año 1995 al 2000. Entonces desde ese año trabajo en lo que es las artes visuales. Mi trabajo básicamente se basa en el soporte de la pintura, el óleo sobre el lienzo pero también he explorado otras técnicas como es el grabado, la serigrafía, las instalaciones y también colectivamente pertenezco a la Brigada Muralista que es un grupo que interviene en el espacio público a través de los murales. En mi pintura yo intento eso, coger elementos de distintas tradiciones culturales, de distintos ámbitos de producción cultural y crear un lenguaje propio, una discursividad propia, poética, política a partir de estos retazos de la realidad. A ver, los personajes que aparecen en mis trabajos, en mis cuadros, muchos son descontextualizaciones de imágenes producidas en los medios de comunicación masiva. Una de las pocas cosas o una de las cosas que yo he aprendido en este camino es que uno solo vive una vez y solo tenemos una oportunidad para hacer de nuestra vida eso que siempre soñamos de chiquito hacerla. Amigos, pueden ver mi trabajo a través de mi página web que es jorgemillayi.com y a través de mi blog que es jorgemillayi.blogspot.com Me encantaba, el arte del señor Millagui. Un beso para Jorge que siempre nos permite conocer un poco más de su obra y así como Jorge Millagui que es un artista plástico tan talentoso y joven Recuerden que todos los artistas plásticos tienen este espacio para dar a conocer su trayectoria su obra, sus propuestas. Es muy simple, se comunican con la producción del programa a metropolis.tvperu.gov.pe o también a través del Facebook y nosotros encantadísimos de poder ir a visitarlos. Nos vamos ahora con otra información porque no se pueden perder juntos en concierto Este espectáculo que se va a realizar con lo mejor de la salsa, el merengue y el reggaetón Será Gilberto Santa Rosa, Carlos Vives, Olga Tañón y Tito El Bambino Hola amigos, soy Nathalie Moscoso y ahora vengo a hablarles un poquito de lo que va a ser Juntos en Concierto Esta es la tercera edición que tenemos de Juntos en Concierto El primer show que tuvimos fue un solado total con Juan Luis Guerra y con Romeo Santos El segundo show fue con Marc Anthony, Olga Tañón y Don Omar Y en esta oportunidad queremos presentar nuevamente a la mujer de fuego, a Olga Tañón, a Tito El Bambino Que es con la música urbana para todos los jóvenes, a Carlos Vives y al caballero Gilberto Santa Rosa Es un mega espectáculo para toda la familia, abarca todas las edades, es un super show que nadie se puede perder ¿Qué puedo hacer para encontrar un arraso? Para poder seguir viviendo con tu adiós ¿Qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer para borrar? Los cuatro intérpretes, los cuatro artistas vienen no con lo más nuevo a su repertorio Si van a incluir los últimos discos que tienen Por ejemplo, Carlos Vives después de cuatro años lanzó su última producción Pero Carlos Vives va a tener desde Pamaite, Fruta Fresca y todos los éxitos que todos los grandes chicos conocemos Y su último disco, ¿no? Donde está Volviden a Ser Olga Tañón también viene con los éxitos que ya todos conocemos Y la última producción, que es con la que también nos acompañó el año pasado Y viene con unas sorpresas más este año Y Tito el Bambino pues viene con toda la música urbana, con el reggaetón, con el pop latino para los más chicos Los invito a todos este 24 de mayo a juntas en concierto en el Estadio Nacional El concierto empieza 8 en punto de la noche, recalcar eso por favor Las puertas las abrimos desde las 4 y media de la tarde Los invito, las entradas están a la venta en los puntos de tu entrada Ahí estaban todos los detalles de Juntos en Concierto Y les cuento que tenemos entradas para sortear Así que ustedes ya lo saben cómo tienen que hacer para que sean parte de este sorteo Nos escriben a nuestro Facebook Y si es muy importante que nos dejen su DNI y algún teléfono de contacto Porque sucede que a veces no podemos entregarles las entradas Si tenemos el teléfono los podemos llamar Y de esa manera nadie se pierde las entradas Y la oportunidad de disfrutar de los espectáculos que se vienen realizando Nos vamos ahora con uno de nuestros artistas como es Milko Torres Él es un fotógrafo que trabaja en un importante medio local Y hace algún tiempo ganó un importante premio de fotografía El Perú National Award Él nos traía una imagen de cómo se puede sonreír en un cementerio Y la fotografía y su exposición estuvo presente en Londres Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Milko Torres Soy fotógrafo Actualmente soy el ganador en Perú del Sony World Photography Award 2014 Soy fotógrafo desde hace unos 8 o 9 años Actualmente me dedico a lo que es fotografía de prensa Y a la par a la fotografía documental Junto a unos amigos tenemos un colectivo de fotografía llamado Alephoto En el que narramos historias sobre Latinoamérica y el Perú La foto ganadora la hice en el cementerio de María del Triunfo Creo que es el segundo cementerio más grande de América Capturé al muchacho, al hombre, vendiendo justamente los globos Después que él ascendió a que le compren No le quisieron comprar, bajó Y justo lo caqué ahí en el momento en que se veía toda la panorámica del cementerio Acá en el Perú creo que la fotografía En comparación a los años, cuando yo empecé en los años 2001, 2002 Ha crecido un montón Hay más muchachos que están haciendo fotos Hay más academias, institutos que enseñan fotografía Creo que está creciendo demasiado, demasiado rápido incluso, te podré decir La Sony está brindando una oportunidad a todos los fotógrafos de cualquier edad Que decidan interesarse y hacer fotografía El concurso creo que va a ser más de 6, 4 años Y este año sí me ha parecido muy espectacular todo el movimiento que han dado La inauguración que va a ser en Londres, los invitados Invito a todas las personas que hacen fotografía y gustan de la fotografía A seguir tomando fotos y a participar Ahí está Milko Torres justamente hasta ayer 18 de mayo Día Internacional de los Museos Que estuvo en Londres con esta fotografía donde nos hablaba un poco De las cosas que podemos encontrar junto a la muerte Ahí estaba Milko Torres Muy bien, me tengo que ir a una pausa Pero les recuerdo que tenemos hoy el merchandising de la película Spider-Man Que tiene que ser muy fácil, ya lo saben Nos escriben a nuestro Facebook Y tenemos muchas sorpresas para ustedes Ahora sí, me voy a la pausa Pero regreso con Evelyn Ortiz Quien nos hablará sobre la obra que está dirigiendo Llamada ¿Cómo aprendí a manejar? Volvemos Y estamos de regreso Aquí en Metrópolis Y quiero seguir agradeciendo a la gente que nos escribe A través de las redes sociales Y nos siguen saludando por nuestro tercer aniversario Nosotros lo vamos a celebrar todo el año Así que bienvenidos a los saludos Y por supuesto Nuestro compromiso es seguir trabajando Para que este sea el espacio De nuestros artistas nacionales Es muy simple Solamente nos escriben en el correo electrónico Nos envían la nota de prensa Se pueden comunicar con nosotros A los teléfonos 619-0707 Anexo 50-05 Y todo el equipo de producción Siempre está atento A las necesidades Por supuesto De los artistas Porque aquí Los importantes no somos nosotros Los importantes son Ustedes Los artistas nacionales Y por supuesto El público Que quiere saber Que está sucediendo Con nuestra cultura Muy bien Nos vamos ahora Con Expo Chatarra El 3 de mayo se inauguró Esta propuesta Donde nos hablaba Sobre qué sucede Después que termina Por ejemplo Una exposición fotográfica Hola Mi nombre es Bruno Soy integrante Del colectivo Lima Foto Libre En esta ocasión Vamos a hablar un poco Sobre la exposición Que estamos presentando A la cual hemos llamado Chatarra El colectivo Lima Foto Libre Empezó en diciembre Del año 2006 Como punto de partida Tenemos una intervención Fotográfica Que hicimos Pegando las fotos Directamente sobre la pared La hicimos en las galerías Brasil Que queda en Jesús María La técnica que usamos Fue muy similar A lo que se ve ahora Acá en la exposición Chatarra Empezamos con Entre cuatro Cuatro integrantes Cuatro amigos Que teníamos en punto Que teníamos como punto de común El hecho de que cada uno Estaba haciendo fotografías En las calles de Lima Y además Que de los cuatro Vivimos en esta ciudad Trabajamos Nos desenvolvemos Y como todo ciudadano Pasa su día a día En esta En esta gran ciudad El nombre de Chatarra Tiene que ver Con Con material Que supuestamente Es de desecho O material que está Guardado Quizás para reciclar Para tirar Para vender ¿No? O sea Por eso es que Digamos que El subtítulo de la exposición Es desmonte fotográfico Del colectivo Lima Foto Libre O sea Todo lo que están Están viendo aquí Nada ha sido impreso Para esta exposición Todo es Fotografías Que tenemos guardadas Desde Incluso desde el año 2005 Hay algunas cosas Mucho más antiguas Y todo este material Que es casi Un reciclaje fotográfico Del desmonte Visual que tenemos Es lo que estamos Presentando aquí En esta ocasión Los invito a que visiten La exposición fotográfica Chatarra Desmonte fotográfico Del colectivo Lima Foto Libre Que va a estar Hasta el 31 de mayo En la Sala de Usos Múltiples De la librería Arcadia Mediática La cual se encuentra En Rufino Torrico 885 En el centro de Lima Ahí está Este importante Colectivo de Fotografías Cuántos grupos Cuántas asociaciones Existen Y a veces No los conocemos Bueno Acá estamos Descubriendo Este inagotable Mundo cultural Que tenemos En nuestro país Y hablando De nuevas propuestas Les cuento Que Aditivo Bindet Es una banda Que sale en el 2008 Y ellos decían Que las bandas Que querían alcanzar El éxito Siempre tenían Los sonidos similares Ellos decidieron Romper todos los esquemas Y aquí les presento Su propuesta Hola Soy Max Guitarrista De Aditivo Bindet Y esta es nuestra banda Vamos a contar Un poco de ella Tenemos menos de un mes De concretada la banda Estamos tocando De hace un mes juntos Y este Bueno El proyecto recién tiene Concretamente Desde enero Pero ya venimos Trabajando el material Desde hace unos Cinco años atrás Obviamente Paulatinamente No seguido Mes a mes Una cita Atras cita Atras cita Y obviamente Hemos ido macerando La idea de sonido La idea de letras La idea de melodías Y bueno Todo esto Que en realidad Es Aditivo Bindet Pero básicamente Estamos tratando De hacer rock alternativo Indy latino Como por ahí Nos han dicho Y esa es Música Música Rock alternativa Queremos transmitir amor Diferentes tipos de sentimientos En verdad Lo que nosotros queremos Es que se escuche bien Junto con la melodía Se escuche bien Y si podemos Tal vez Encender algún tipo De pasión Frente a otras personas Poder transmitir Ese es el principal motivo Nos invito a seguir A la banda Por la plataforma De Facebook Youtube Próximamente Está la web Disponible Y en unas cuantas semanas Nuestra música Va a estar disponible En todos los formatos Digitales Música Ahí estaban los chicos De Aditivo Bindet Y ustedes pueden saber Más de sus presentaciones Y de lo que van a hacer Ingresando por supuesto A sus redes sociales Y ahora si estoy Con una queridísima amiga Encantadora Gran actriz Y ahora directora Como es Evelyn Ortiz Evelyn Bienvenida a Metrópolis Como te va Muy bien Bueno buenos días A todos Este Contenta Por la nueva experiencia Esta obra Ya la habíamos Trabajado el año pasado Como parte Del proyecto Final De Artes Escénicas De Leticia Porier Y entonces Como había tenido Mucha acogida Y había sido Un trabajo interesante La presentamos Al Centro Cultural El Olivar Y nos aceptaron El proyecto Así es que Estamos ahí Desde el 2 de mayo Hasta el 8 de junio Cuéntanos un poco Sobre la historia De cómo aprendí A manejar ¿De qué trata? Cómo aprendí A manejar Trata de Rayita Que es una mujer De casi 30 años Y nos lleva De manera retrospectiva A su vida Y nos cuenta Cómo efectivamente Aprende a manejar Un auto Y aprende a manejar Su vida Claro Ella lleva Una relación Digamos Medio incestuosa Con el tío Pico Que es su tío político Y después vamos A descubrir Ya sobre el final De la obra Cómo es que se origina De qué manera Se origina Esta relación Es un poco Escabroso Porque habla Del tocamiento Indebido A los niños Entonces Ella de manera Digamos Muy didáctica Nos habla De cómo Además Ella logra Perdonarse Perdonar A tío Pico Y al resto De su familia En este Proceso Claro Porque no solamente El niño involucrado Sino es todos Los demás Que no se dieron cuenta Que no estuvieron atentos Que lo dejaron un poco Solo Exactamente Hay una frase En la obra Que dice Que tenemos que estar Al pendiente De los niños Los niños Necesitan Mucho cuidado Muchísimo cuidado Un segundo Pueden pasar Es que al final Nunca sabes Normalmente Este tipo De episodios Suceden con personas Muy cercanas A la familia Que uno Como padre mismo Les abren las puertas Exactamente Amigos Este Familiares Familiares directos Familiares políticos Es que no queremos ver Pues Yo creo que pasa eso Yo creo que al final El adulto no quiere ver Lo que está pasando En su casa No quiere creer Lo que intuye Porque en algún momento La madre de Rayita Intuye un poco Que es lo que está pasando Con el tío Que la mira mucho Que está muy al pendiente De ella Y esta negación Es que al final Uno creo que Que no quiere ser O pertenecer A esta estadística Tan grande A mi no me va a pasar En mi casa no Exacto Como los jóvenes O los adolescentes Que al final Siempre dicen No Las chicas Yo no voy a salir embarazada A mi no me va a pasar nunca Pero si pasa pues Si pasa Si son cosas Que Estaca en el día a día En el cotidiano En la persona Que tú tienes al costado Estar De repente Sufriendo Este De este problema Y tampoco se ha dado cuenta Claro Ahora Evelyn Ese tema de dirigir Yo siempre tengo Una admiración Por aquellas Por aquellos Que han sido actores Y luego pasan a dirigir Porque siento Que tienen un lenguaje Tan natural Con los actores Porque han vivido Toda la experiencia Como ha sido para ti El trabajo de directora Bueno yo tenía como Inquietud Desde hacía mucho tiempo El estar efectivamente En un montaje Te lleva A probablemente En algún momento Querer decir Esto debería ser así Deberían darle una vueltita Por acá Y cuando pensaba en eso Y me paraba Digamos O me sentaba Atrás de los directores Si esto podría Ir por este lado Y cuando coincidía Con lo que yo pensaba Decía Entonces yo tengo Que en algún momento Dirigir Y se abrió la posibilidad En el espacio De Coco Quiarela En Arangua Están dando ahí Un programa de dirección Yo pertenezco A la primera promoción De Arangua Este año En junio Terminamos Por fin Después de un año y medio De estudiar Esta primera promoción Del programa de dirección Que tiene Arangua Entonces Es interesante Porque efectivamente Conoces el lenguaje Que usan tus compañeros Es más fácil La comunicación Y sabes efectivamente Por donde ir Conociendo tus limitaciones También como actriz O como actor Puedes entender Las limitaciones De tus compañeros En el caso de Por ejemplo Yo tengo Rollo con El aprenderme los textos Mi proceso es más largo Entonces Obviamente Puedo entender El proceso largo De un compañero Y bonito Y bien Y saber que En tus manos Está efectivamente Todo un proyecto Una obra de teatro Las luces La escenografía El vestuario Además El poder Y saber contar La historia Que quieres contar Ponerle el punto de vista Tu punto de vista A un tema El contexto también Y también saber Llevar a los actores Porque uno como actor No sabe tampoco Por donde ir O sea yo puedo Tener muchos matices O puedo irme muy arriba O puedo irme muy abajo Y la labor del director Es justamente decirle La filigrana Claro Ahí nomás No llores tanto No lo hagas tan exagerado O si quiero No sé Este trabajo tan fino De hacer que el actor Sepa Que hacer finalmente Para mí ha sido gratificante Y ya estoy pensando En un siguiente proyecto Para presentar al festival En el himna Qué sé yo Este Poniéndome las cartas Ya sobre la mesa ¿Y la elección De tus actores ¿Cómo fue? Bueno en este caso Como yo soy una directora Por encargo Yo llegué al proyecto Ya con todo el elenco Hecho Que también es otra manera De dirigir Claro Llegas ya con Con todo tu elenco Que además estuvo Muy bien elegido Y sobre eso Vas trabajando Este año A diferencia del año pasado Estamos contando Con Mario Velázquez En el personaje Del tío Pico El año pasado Tuvimos a Marcello Rivera Conocido Por nosotras Este Que está haciendo Calígula Sí que está haciendo Calígula Ahora Justamente por eso No pudo acompañarnos Y efectivamente El pensar Quién podía Hacer este personaje Ya que Marcello No estaba con nosotros Si nos puso en otro Obviamente otro contexto ¿No? Y obviamente Pues encontrar a A Mario Velázquez Libre además Que pudiera trabajar Claro Por el tema de las agendas De los actores ahora Exactamente Está Que bueno por un lado Que hay mucho trabajo Pero también es complicado Es complicado para los actores Este y más aún Cuando el proyecto Lo presentas En el mismo año ¿No? Porque si ya lo tienes Presentado como en muchas otras salas Claro Que estás con uno Dos años de anticipación Se agenda Vas agendando Entonces este La suerte de De tener a Mario Velázquez De tener a Michelle Achalle A Firelei Barreda A Tirso Cautillas Y a Leticia Porrier Que es la gestora Además del proyecto ¿No? Y bueno Con los años de experiencia Que tú tienes Tú puedes ya saber Quién es Evelyn Ortiz Como actriz ¿No? O sea Por dónde vas ¿Qué estás descubriendo De Evelyn Ortiz Como directora? ¿Eres muy ansiosa? ¿Dónde estás sentada El día del estreno? ¿Cómo estás encontrando Esa Evelyn Ortiz? Bueno En el proceso Creo que estoy Tomándome las cosas Con mucha calma ¿No? A diferencia de mi vida cotidiana Que soy siempre muy alocada ¿No? Siguiendo de un lado para otro Siguiendo de un lado para otro En este caso Este Les doy la tranquilidad Que ellos necesitan El día del estreno Si me pongo Muy freak Y tensa Y tal Y si algo sale mal Entonces ya me empieza A dar como una especie De parálisis Que se yo Este Pero en el proceso Creo que trato De darles la tranquilidad Que sé que nosotros Como actores necesitamos ¿No? Porque si te encuentras Con un director Que es un histérico Claro Le das cienso a tus actores Y además que ya no puedes hacer nada ¿No? Todo está fluyendo en el escenario Exacto Y hay que confiar Esa sensación es la que me dio El primer día De efectivamente Mi trabajo termina El día del estreno Un segundo antes De que empiece la función Claro Porque ya no puedo hacer más Que verla Disfrutarla Si es que puedo Si es que todo sale bien Y si no Pues empezar Con mis notas ¿No? Soy de las directoras Que toma notas En todas las funciones Este Y las da Al día siguiente Para ir mejorando Para ir dándole Siguiendo Dándole esta vuelta De tuerca Que necesita siempre Las funciones Que maravilloso Es la invitación Evelyn Porque van hasta el 8 de junio Así es Bueno Están invitadísimos todos Y voy a Hacer un poquito Transgresora Si se quiere E invitarlos Y decirles que Cada persona Que haya visto Metrópolis Tiene un 2 por 1 Ajá Eso no se lo he dicho A nadie Todavía Ni siquiera A las productoras Pero me estoy haciendo Todo este atrevimiento Así es que Nada 2 por 1 A todos los televidentes Toda la gente Que ve Metrópolis Por señal digital Y en la señal Digamos Normal Y por cable Invitadísimos Al centro cultural El olivar De San Isidro Para ver Como aprendí A manejar Es una obra Que nos va A coger del corazón Y claro También con un poquito De humor Llevarnos en esta Historia De Rayita Y su conocimiento De la vida Bueno Evelyn Me tienes que prometer Que tienes que hacer algo En el teatro No sé Con tu maravillosa voz Con tu talento Con la marinera limeña Algo Con la jarana No sé Evelyn Porque la gente No le tiene que descubrir Ese talento que tu tienes En octubre Es parte de los proyectos Que estoy manejando Me da bruja Me he vuelto ya Mirá Mira que se me ha puesto La carne gallina Estoy manejando Efectivamente Con Ale Saba Que es la productora Que está trabajando conmigo Mis otros proyectos personales Entonces Efectivamente Tenemos pensado Para el 5 de octubre Hacer algo En el teatro Arangua Justamente Que es un espacio Muy lindo Circulado Sí Siempre lo mostramos acá A Jaranier A Jaranier De todas maneras Muchas gracias Y todos los éxitos Muy bien Me tengo que despedir Recuerden que Nos encontramos De lunes a viernes A las 8 Movistar 12 Claro 15 A las 8 y 30 TV Perú Y por supuesto A las 7 y 30 A la noche TV Perú HD Chao Hasta mañana Con más información sous58 A Jaranier A Jaranier A Jaranier Gracias por ver el video